Tres ingredientes y unos minutos es lo que necesitas para preparar esta delicia. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Necesitas dos planchas de hojaldre. Si te gustan las recetas fáciles y económicas no te olvides de suscribirte a mi canal. Tienes que dividir en dos tus planchas de hojaldre. Usaremos tres de las cuatro planchas de hojaldre. Pon el hojaldre encima de una bandeja apta para horno y pincha la masa con un tenedor. Pinta la masa con un huevo batido. Y espolvorea con azúcar. Mételo en tu horno a 180 grados unos 15 minutos. 500 mililitros de nata o crema para batir. La nata tiene que estar fría. 70 gramos de azúcar glas. Tienes que batir a velocidad media un minuto y añadir el azúcar. Esto es opcional. Puedes poner dos cucharadas de queso crema tipo filadelfia. Queda riquísima. Cuando tu varilla pueda dibujar sobre la nata significa que ya está montada. Vierte la mitad de la nata encima de la primera plancha de hojaldre fría. Pon encima la segunda plancha de hojaldre. Y el resto de la nata. Por último, pon la tercera plancha de hojaldre. Puedes espolvorearla con azúcar glas. Y decorarla con almendras tostadas. Queda delicioso, os lo prometo. Tenéis que probarlo. Antes de servirlo, os recomiendo tenerlo dos o tres horas en el frigorífico. Espero que os haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. ¡Hasta el próximo vídeo, amigos! ¡Suscríbete al canal!